Y esta mañana en la capital del estado, familiares de internos en el Cerezo 1000 de Valle de Santiago tomaron por algunos minutos la carretera de Cota, Guanajuato, Silao, en el espacio de la caseta para exigir mejores tratos para los internos. Carmen Pizano estuvo por ahí, nos tiene más detalles. Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes al auditorio. Y mencionarte que fueron alrededor de 50 personas que optaron por manifestarse una vez más aquí en la capital del estado, después de que en reiteradas ocasiones ya han denunciado los abusos por parte de custodios en el Cerezo 1000 de Valle de Santiago. Y para sustentar esta protesta, los familiares traían cartas de algunos de los internos en las que se exponían los abusos de tipo psicológico y también maltrato físico. Estas cartas, mencionarte, no vienen firmadas por temor a represalias. Incluso los familiares no querían dar sus nombres porque mencionan que ya las primeras veces decían los nombres tanto de los internos como de ellos. Y bueno, pues después... Sufrían consecuencias. ¿Sí? Sufrían consecuencias sus internos. Así es. Entonces, bueno, esta vez optaron por evitar dar los nombres tanto de los internos como de ellos. Y sí estaban mostrando las cartas donde, bueno, se mencionaba el tipo de maltrato del que son objeto, pero si te parece, vamos a escuchar un audio de familiares de los internos del Cerezo 1000 de Valle de Santiago. Muy bien. ¿Y qué tipo de maltrato les? Pues es humillación, gritos, golpes. No dejan que los miren los familiares. Si uno entra a mirar, no los pueden abrazar. No salen a... Por ejemplo, ahí tienen una tienda apropiada para ellos. Ellos no pueden salir a comprar unas sabritas, un refresco. Nada. Nada, una leche, nada. Y les dan la comida hecha un asco, la verdad. Aquellos dicen que está muy bien, pero no, no está bien. Ustedes ya llevan tiempo denunciando, ¿no? Sí. ¿Qué respuesta les dan las autoridades? Nos dicen que van a checar, que van a revisar, que les demos un tiempo determinado para... ¿El licenciado? ¿El licenciado que todo está bien, pero... Carmen, ¿atendidos por alguna autoridad tras manifestarse? Sí, sí, Arnoldo. Llegó al lugar el director de los Centros Estatales de Readaptación Social, Víctor Hugo Resendi, y también llegó J. Refugio Baladez, que es asesor del gobierno del estado. Los estuvieron atendiendo y les prometieron que en menos de 15 días sus familiares van a ver los cambios en el trato que van a recibir por parte de los custodios en el Cerezo. Y bueno, también mencionarte que algunos de los familiares exponían que cuando han estado los internos en otros Cerezos, por ejemplo, en el de Pénjamón, el de San Miguel de Allende, bueno, no recuerdo ahorita qué otro, el trato es completamente distinto. El problema solamente es en el Cerezo Humilde, Valle de Santiago, donde el director es Fabián Rodríguez Arroyo. Entonces, bueno, ellos ya han expuesto que van a continuar con estas manifestaciones de no recibir buen trato para sus familiares en los próximos días. Van a estar los 15 que me señalaron tanto el director de los Centros Estatales de Readaptación, Víctor Hugo Resendi, como J. Refugio Baladez, que es el asesor del gobierno del estado. Bueno, mencionarte que la toma de todos los carriles de la caseta fue durante unos 5 minutos aproximadamente, nada más, porque llegaron las autoridades estatales y, bueno, comenzaron a dialogar con ellos. Y, bueno, también cabe mencionar que el 15 de enero se dio a conocer que la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado tiene tres investigaciones en curso por presuntos abusos y maltratos en contra de los internos del Cerezo Humilde. Muy bien. ¿No se causó mayor problema vial? No, no, no. No, fue cuestión de minutos. Después la manifestación siguió, pero a los costados de la caseta, ya permitiendo la entrada y salida de vehículos. Y, bueno, nada más ellos esperan ya tener cambios en los próximos días al momento, en el trato hacia los internos. Y, bueno, mencionarte que son alrededor de 350 los que están en Valle de Santiago, entre hombres y mujeres, y de ellos se estiman que el 50% sean originarios del estado de Michoacán. Bueno, ¿y venían de Michoacán estas personas que son familiares de los internos? Sí, algunos de aquí de Guanajuato y otros venían de Michoacán. Muy bien. Y también para sumarse a esta manifestación. Carmen, ¿más información de estos temas?